¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo. De verdad que es siempre grato encontrarnos con la gente a través de las redes sociales, a través de las señales de televisión también y para conversar, por supuesto, con gente muy destacada en el tema del fútbol, en este caso del fútbol peruano. Estoy con Carlitos Orejuela. No revisa los números de Carlos Orejuela. Yo no los voy a decir porque una vez que le comenté me dijo que yo estaba equivocado y que mis números estaban fallados por ahí. Me he puesto a buscar y ya me da hasta temor. Digo, me vaya a equivocar o no. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte después de tiempo. Hola, Eber. ¿Qué tal? Un gusto verte, poder conversar contigo. Sí, a veces te equivocas en los números, pero no lo sé muy bien yo tampoco. A mí me los pasa Ricardo Figueroa, el Depur, que es amigo mío desde chico del club acá por mi casa y a veces me dice los partidos que tengo o los goles. Los goles sí los tengo claritos. Los partidos todavía no sé exactos. ¿Cuántos goles tienes? En primera, 131. ¿Y en segunda? En segunda, 26. ¿157 goles? Porque la segunda es profesional también. Sí, podríamos decir que sí. Obviamente que sí, pero yo quería, bueno, quiero todavía, ojalá que se pueda, ¿no? Podría llegar a 150 pero en primera. Ah, mira. Para poder entrar en la base de datos, creo que de los 10. Sí, de los que he marcado más de 150 goles, es verdad. Pero ahora este año con un nuevo reto de, viendo el ascenso de nuevo, ¿no? Comenzaste el año, se te anunció en Pacasmayo, en Chabelines, y con este proyecto que ha ilusionado mucho a la gente de Pacasmayo, sobre todo, y del que ahora nuevamente se habla con esta posibilidad de que se reactive el tema de la segunda. ¿Cómo te sentiste al inicio, primero, y luego, tras esta pandemia, con esta posibilidad de que pueda renovarse la segunda, con este nuevo reto? Que la gente cree que es más sencillo que la primera, pero a mí me parece que es más complicado, ¿no, Carlos? Sí, o sea, tuve ya un acercamiento fuerte, ¿no?, con Chabelines a principios de año. Prácticamente ya han firmado un contrato que no se pudo presentar a la federación por todo lo que pasó. Yo ya estaba entrenando ahí, más bien, tuve como 10 días entrenando. Yo vine de casualidad a Lima, ¿verdad? Justo vine un sabra a recoger a mis cosas, a mis perros, para ya ir de nuevo el domingo. Y ahí nomás hubo todo lo de la cuarentena, donde el presidente dijo que ya no se podía movilizar así libremente, ¿no? Entonces me tuve que quedar en Lima y comenzar a entrenar en Zoom, ¿no? A aprender como todo el mundo lo ha hecho, que hasta ahorita lo estamos haciendo porque el profe nos ha ayudado un montón y se ha querido quedar a ayudarnos. Y bien, ¿no? Pero obviamente es otra cosa aprender a entrenar solo. Obviamente te quiere ganar el aburrimiento, pero uno tiene que seguir y tratar de hacerlo de la mejor manera para estar preparado, como es tú, a lo que se pueda venir desde la segunda, ¿no? Ahora, estuviste algunos días por Pacas Mayo, más o menos. ¿Cómo sentiste un poco el tema de la gente? ¿Cómo perciben al equipo? Bien, bien, pero fue poco. Supongo que la gente todavía no se metía mucho de ahí, ¿no? Porque era marzo y que el campeonato en un momento se iba a jugar recién en mayo, si no me equivoco. Y faltaba mucho tiempo, entonces no hubo todavía tanta acogida. Lo que sí, el presidente, todos los dirigentes, Rubén, que hablé bastante con él, que es gerente de ahí, tendríamos todos la mentalidad de subir. Y ahora sería la tercera vez que pueda jugar segunda. Gracias a Dios, las dos veces que pude campeonar. Espero que eso también sea lo mismo, ¿no? Que es el objetivo que uno quiere y lo que ellos también quieren. Claro, y tener esa posibilidad de jugar primera hora, Pacas Mayo es un lugar, si bien es cierto, chico muy acogedor, con gente que cuando el equipo pierde, como que no es tan tranquila tampoco, se molestan mucho, se encienden, les gusta meter la cancha, tú ves, las tribunas están muy pegadas al terreno de juego. Es un poco lo que te gusta a ti, ¿no? Esa presión, eso de jugar un poco también con el tema anímico. Sí, es lo que más me gusta. Bajo presión juego mejor, así que no tengo ni problema más. Si el estadio estuviera vacío y no hubiera gente, es complicado. Pero sí, me he acostumbrado por algo. Yo salí de la U y la U te enseña todas esas cosas. Y después jugar en boys fue, ya que más presión podría tener uno, ¿no? Pero también no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? O sea, esperemos que se reanude lo antes posible, que salga todo para que, como si los protocolos, porque obviamente es muy complicado, ¿no? Como dices tú, no es, creen que es muy fácil como lo de segunda, pero no, pues todos también tienen que volver a venir a Cali, ¿no? Porque tendría que ser acá, adaptarse a lo que quieren, buscar lugares de entrenamiento. Estar preparado para un campeonato, no sabemos si puede ser de nueve fechas, ocho fechas, depende de cuántos equipos estén. Entonces tienes que prepararte para algo tan corto, para lograr algo tan grande, ¿no? O sea, que es medio complicado, ¿no? Sí, y de darse el margen de error es mínimo, por no decir casi nulo, ¿no? Como que el que pierde se va, y es un poquito como que lo hace, por un lado, atractivo para los que lo podemos ver de fuera, pero para los que están dentro seguramente con, perdón, con una adrenalina o una presión diferente. ¿Cómo tomas tú, si puedes comparar el tema de jugar una segunda y una primera? ¿Es tal cual la presión? ¿Es igual? ¿Es más complicado? No, o sea, bueno, me tocó el 2018, jugar con Vallejo y no. Primera, me parecía a mí, para mí, un poco más complicado. De hecho, que segunda, lo complicado también son los viajes, los lugares donde te toca jugar. A mí, gracias a Dios, me tocó con Vallejo, que casi todos lo hacíamos en avión, querían subir sí o sí, entonces eso ayuda a que uno sea tranquilo, ¿no? Para lo que quiere. Ahí tuvimos unos viajes de bus larguísimos, pero es parte de, ¿no? En la segunda. Pero yo creo que primero es un poco más complicado para jugar. O sea, segunda es que es más fuerte en decirle que los golpes, la gente que va a ir a ver, es más complicado. No, yo creo que primero llega a ser un poco más de presión, ¿no? Aparte, los partidos son televisados. Si quieres que te vean, tiene que ser en ese momento. Segunda, por ahí, pues, tener un partido malo, entre comillas, no lo ven mucho y no tiene mucha acogida. O sea, esperemos que con todo esto pueda tenerlo porque podría ser un entretenimiento más para la gente fuera el de primera si el consorcio de Gol Perú se anima a pasarlo, ¿no? Que sería muy interesante porque se podría jugar día de semana también. Yo te digo que los derechos están, ¿no? Todo es cuestión que se dé el visto bueno y mientras haya más contenido para la gente es espectacular eso, ¿no? De que se puedan ver más partidos dentro de la pantalla y darle un poquito más a la gente para que se mantenga un poquito en casa. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás físicamente? Claro, hay un tema de no poder entrenar en cancha que lo hace limitado, pero ¿cómo estás en general? Bien, gracias a Dios. No he tenido la oportunidad de engordar. Igual mi contextura no es de engordar tan fácil. Me puedo mantener y físicamente me siento bien, ¿no? O sea, los trabajos que nos hace hacer el profe Maxi, los que son en Zoom, que son un poco de fuerza, movilidad acá, de ahí nos saca aeróbicos que tenemos que ir a la calle, ¿no? Y, bueno, hoy día tengo unos trabajos de intermitente que han sido un poco duros, pero me siento bien y eso es lo principal. Porque si ya veo que me comienza a molestar o cansarme, más que todo por la edad que uno tiene, no porque me sienta ya con, o sea, viejo, como se diría, ¿no? Sino que te aburres y lo sientes, ah, ya no, ¿para qué? Pero yo todavía quiero jugar porque me siento bien. Mientras no me sienta, cuando yo no me sienta bien, ahí no me dejo jugar. Claro, eso es lo lógico, ¿no? Pero hay futbolistas que, yo escucho en realidad eso de la mayoría, ¿no? El día que no me quiera levantar a entrenar, que no quiera ir a correr, todo, ahí sí la complicamos. Para ir cerrando ese tema de la segunda, de Chavines, te escucho hablar de Maxi, de los entrenos por Zoom. ¿Están entrenando ustedes normal, entonces, no? O sea, ¿están dándole normal a una rutina específica? Estamos entrenando con el profe. Obviamente no es de carácter obligatorio porque no es que recibamos un sueldo. Tenemos un acuerdo con la directiva que por ahí a veces nos ayuda, aunque en eso sí no vamos a decir que no. Por ahí un par de veces nos han ayudado económicamente con algo para todos. Y sí, estamos ahí en Zoom. A veces no entran todos porque obviamente, como te digo, en el sueldoatorio o alguna gente que... Tú sabes que hay muchos que han jugado Copa Perú y obviamente no están solamente haciendo esto. Algunos trabajando en otras cosas y todos adoptarnos en el mismo horario a veces es complicado. Pero sí está la gran mayoría y eso es lo que ayuda a que el profe quiera seguir. Porque obviamente, imagínate para él también estar ahí en Pacas Mayo y totalmente entrenar a todos vía Zoom cuando los preparadores físicos son los que están ahí metidos en la cancha, los que les gusta empujarte atrás, molestarte y solamente en una pantalla se sentiría un poco incómodo. Aunque está cerca de la playa también. Ahí puede entrenar, si irá por la playa un ratito. Ahí está siendo frío. No, pero igual se da en Pacas Mayo. Es espectacular en cualquier temporada. Eso sí. Cuéntame, ¿cómo ves todo esto de la Liga 1? Hablabas un poco que tienes todavía esa idea de querer llegar a alcanzar una meta de goles. Entonces, ¿piensas en no desmayar hasta conseguir ese objetivo que te has propuesto? ¿O es un tema que va a depender un poco de cómo te sientas? No, de hecho que no me voy a obsesionar con lo de quedarme, ya no puedo ni moverme y seguir ahí por meter goles. No, olvídate. Yo, cuando no puedo hacer el juego, que siempre se me caracteriza. Porque no soy, mi función es nueve, obviamente, pero no soy el típico. Yo me volví nueve, que es diferente. Entonces, el día que yo me quede en el aire y solamente quiera esperar un rebote o algo y no más, ya no voy a querer jugar porque no es mi estilo. A mí me gusta marcar, molestar, ir arriba, defender, por ahí, un mano a mano, usar mi velocidad. Cuando ya no me sienta capaz de hacer esas cosas, no voy a querer jugar. Por ahí, algunos partidos, de repente, no daré la dinámica como la hago siempre más que en otros, pero yo voy a tratar de dar todo en cada partido porque ahorita, con todo esto, te das cuenta del fútbol o lo lindo que es, lo lindo que es jugarlo. Hay cosas que, bueno, extraesportivas que no te gustan, pero no jugarlo al contacto. Ahorita quisieras entrenar todos los días físico, no importa, pero en las canchas, ¿no? Es lo que uno extraña, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué es lo que, o qué recuerdas del fútbol, digamos, cuál fue tu mejor año? Más allá de que en los últimos años que jugaste en primera y en segunda también, terminaste marcando más de 10, 12 goles, recuerdo eso, ¿no? El año de Vallejo en el ascenso, si bien es cierto, no marcan muchos goles, pero bueno, tiene mucho que ver también con el tema de la lesión y todo eso que te complicó un poco. Pero venías haciendo muchos goles, ¿ah? No solamente en la segunda, yo recuerdo que de Ayacucho vas a Vallejo, corrígeme si no me equivoco, y llegabas a hacer muchos goles en primera también, ¿no? Sí, sí, tuve un buen momento de sumando todo, de tener más de 15 goles por año. Llego a segunda con Vallejo y hago 19 goles cuando prácticamente la mitad que me te lo jugué en disciplinante. Por eso te decía que primera me pareció un poco más complicado, un poco más fuerte, por cómo se daban los partidos, porque en segunda veces podía entrar cuando el equipo estaba ganando o cuando estaba empatando y por ahí meter un gol o de repente el equipo estaba ganando sacar un empate, algo, ¿no? Pero sí, estaba anotando bastante, pero años, todo el mundo me lo va a decir lo del Bois en el 2003, yo creo que en el 2004 también con Cristal la primera época, la primera etapa antes de lesionarme en la Copa de Libertadores, no era de hacer muchos goles, yo, pero sí del sacrificio que hacía para que otros anoten o los penales que me hacían, la dinámica que le metía. Y ahí he comenzado, en el 2012 me volví 9 y ahí comencé a hacer goles, que es lo más lindo. ¿Quién te vuelve 9? Mira, de verdad, en el 2003, primero, en un partido en ICA, que jugamos con Bois, la primera fecha de la clausura, San Paoli pone a Piero de 9, a mí por derecha y a, si no me equivoco, a Jean-Pierre Moreno por izquierda, o puede ser que me equivoque el que estaba por izquierda, que podría ser Corfuera también. Y a Piero lo expulsan, no sé si a los 20 minutos, o sea, ahí no más. Y me dice, Jorge, ándate de 9. Metí dos goles y el siguiente partido que jugamos con Cristal, en el Grau, me vuelvo a poner de 9, y meto otro gol. Y me quedé de 9 de toda la clausura. Ahí, metí 11 goles en los 12 partidos que jugué de 9, porque ahí hubo la huelga. Y de ahí no jugué de 9 hasta otra vez en el Bois, en el 2012, donde el profe Techera me pone de 9. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Techera. ¿Techera? Sí. Me comienzo a poner de 9, y me gustó. Yo, cabecear como que no me gustaba mucho, y ahora es lo que más me gusta. O sea, tíramela ahí, porque ahí uno aprende. Aprendí a saltar mucho más, a no cerrar los ojos para cabecear, que es muy importante. ¿Te daban tips ellos, tanto Sampaoli como Techera en su momento, o fue algo ya, todo lo que venía de ti? ¿Perdón? ¿Te daban algunos tips, los técnicos, me refiero a Sampaoli y Techera en su momento, o era lo que te nacía a ti en ese momento? Sí, sí me dieron algunos tips, pero el que más tips me dio fue el Checho. En el 2015, él tuve a, ¿cómo se llama? A Jorge Espejo, del entrenador, y lo tuve a Checho de asistente. Y recién me comenzó a enseñar muchas cosas, ¿no? Las que no me enseñó cuando jugábamos juntos porque él quería que yo le dé los pasos, es bien vivo. No, te iba a dar el cachito, ni loco. No, ni loco, tenía la plata ahí para que me la ponga para definir y me la abría para que yo centre, ¿no? Para poder dársela a él. Y él lo sabe. Pero sí, me enseñó, me dijo siempre, anda, cómo ir al rebote siempre, cómo ubicarme para los cabezazos. Tú date cuenta que con Garcilaso, no, perdón, con Cienciano, los goles que hice, casi siempre lo he ido a festejar con el Checho. Porque le decía, ya, oye, le voy a meter gol a Cristal, porque yo le voy a meter gol a Garcilaso. Y el Checho, y ahí, y ahí, dale, dale, me enseñaba bastante y aprendí. Y aprendí mucho más de jugar de neve y de ya no correr como loco, ¿no? Como antes. Y obviamente lo que me ayudaba a mí era que yo sabía jugar no solo de neve, sabía jugar de extremo, sabía jugar de doble delantero. Entonces, cuando en segunda, digamos, me marcaban pensando que era el típico neve que se va a quedar ahí aguantando, esperando, hacía movimientos de otro tipo de delantero o de velocidad y ahí es donde yo aprovechaba eso. Bueno, tú eres de los futbolistas peruanos que pasó por varios equipos también, ¿no? Que vistió varias camisetas, que lo llamaron de varios equipos, que jugó por los grandes del fútbol peruano en general. Digamos, ¿qué recuerdo, qué es el principal recuerdo que te queda de todos esos equipos que jugaste, sobre todo de los llamados grandes, por ejemplo? Hay uno en particular, todos sabemos tu apego a la U, no sé si me equivoco, ¿no? El apego bastante a la U. ¿Es ahí tus principales recuerdos, más allá de que en algunos no eran muy buenos momentos y en otros sí? Lo de la U siempre va a ser lo más mágico, ¿no? Porque yo he sido barrista, entonces yo, mi sueño era jugar en la U y estar en la cancha. Iba a pedir autógrafos, digamos, a los 15 años, casi 16, cuando iba a Norte y todo, y de ahí... ¿A quién le pedías autógrafos, Carlos? A todos les pedía. En esa época tenía autógrafos de... Mira, tenía autógrafos de Cheta Domínguez, de Olivares, de Juan Manuel Olivares, mira. Del Puma, obviamente de Dulanto, de Paolo Maldonado, de todos, ¿sabes? De todos ellos que eran los 90, y ahí en 98, bueno, 98 que pude subir, porque recién yo digo menores en el 98, jugué unos 3, 4 tratamientos que me hicieron subir a primera, y el siguiente año entrenar con ellos en la pre-temporada fue como que cuando me dijeron, anda, quedarse esta temporada con primera, dije, miércoles, tan rápido, y ahora estoy con todos estos que antes los veía gritando en la tribuna, y ahora me puedo bromear con ellos, ¿no? O sea, de hecho que la U va a ser lo más lindo por lo que quise hacer, ¿no? Por el lugar donde me han querido mucho, pero si hay un equipo que tengo que rescatar fuera de la U, por lo que se lo he dicho, es Godus, ¿no? Es el lugar donde mejor me han tratado, donde mejor, bueno, uno de los lugares que me ha ido muy bien, pero la gente a mí me ha tratado demasiado bien. Nunca voy a dejar de agradecer lo que el Callao hizo conmigo, la hinchada del Boy siempre me apoyó desde el minuto uno, que estuve ahí hasta cuando me fui, bueno, me tuve que ir en el 2012 también. Eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? Que es lo principal para mí. Y de ahí los recuerdos con cada equipo, porque campeonato tuve la suerte, no nacional, pero con cristal, pero sí tener una Copa Libertadores muy buena en el 2004, que lamentablemente nos tocó Boca en un sorteo, cuando no te tocaba así antes, porque quedamos primero y no nos debía ver tocar Boca. Si no nos tocaba Boca, pasábamos. Estoy segurísimo, porque en verdad era un equipazo. Y bueno, con Aliasa tuve la suerte de campeonar, pero era distinto el feeling que yo tenía, pues, ¿no? Claro, sí, es cierto. Se hablaba mucho del tema, bueno, tú has sido muy cabre en eso, con el tema de la U. ¿La selección ha sido para ti, a ver, no sé si voy a exagerar con la palabra o no, no sé, es algo que yo pienso, tal vez. ¿Fue injusta la selección contigo en tus mejores momentos, crees? En el mejor momento me llamaron. Acuérdate que en la época que yo estaba era complicado ver a la selección si no estabas en el grupo de toda la vida, ¿no? Yo estuve con los Fotos, con Jayo, con Reosio, con Claudio, pero Claudio era más chico, con El Chorri, con Ñol. Era muy complicado, ¿no? O sea, gente fuerte en Ohio, toda gente de peso. Y para mí también yo recién llegaba al fútbol prácticamente porque estaba en Boise. Sí me convocaron, me convocó bastante Autori. No me dio la oportunidad que quise. Por eso me refiero. Estaba bien de jugar. Pero igual estaba contento porque había logrado también algo de lo que uno siempre quiso, ¿no? En una selección. Nunca pude estar en una selección de menores porque no jugué desde chico. Y cuando ya estuve jugando al fútbol, pues era 8-1, yo era 80. Como era su 23, era su 20, era un 8-1 y yo no las pude agarrar. Y obviamente llegar de frente a la selección mayor fue espectacular. Lo que me dolió, ¿sabes cuál fue? Más que todo fue cuando no me convocan para la Copa América en 2004. Yo juego el último partido de la eliminatoria con Venezuela que entro, si no me equivoco, 20 minutos por ahí. Y Perú empata y no me lleva a la Copa América. Y yo digo, bueno, ya no me querrán convocar más. Pero de ahí me convocan después de la Copa América. Entonces me pareció algo ilógico, ¿no? ¿Por qué no fui? Me convocaron otra vez y ahí nomás me lesionó el segundo día y se acabó la selección. Me dolió en el alma y es así el fútbol. El fútbol, lamentablemente, una lección te puede alejar de tantas cosas y que uno después se siente mal, ¿no? Me hablabas un poco que empezaste tarde, sobre todo en primera. ¿Te decidiste tarde a darle de lleno al fútbol o diferentes circunstancias hicieron que aparecieras tarde? No, o sea, el sueño que yo tuve de chico y le preguntarás a todos mis amigos era, yo voy a ser futbolista. O sea, yo quiero ser futbolista, mejor dicho. Y de chico nunca me fui a probar a ningún equipo. Sabía que jugaba bien, porque obviamente cuando jugaba por el colegio o por algún lugar donde me ayudaba mi papá antes que fallezca. Porque fallece cuando tengo 16 años. Mi hermano quería que juegue fútbol. He estado en la época de querer estar en las fiestas con mis amigos de chico, ¿no? Porque uno quiere salir de chico lo más que pueda, porque después cuando eres futbolista es muy complicado. Y en un momento ya a los 17 años, cuando acabo el colegio, yo ya la tenía claro que debería ser futbolista. Y me fue a probar. Me fue a probar a la U de menores al 98, cuando se prueban 50, 100 chicos y te dicen, ¿quién es defensa? ¿Quién es volante? Me tocó el... ¿Quién es delantero? Alcé la mano rápido para ver si me veían a mí. Estaba salvando el profe. Me vio a mí, me dijo, ya entra, juega. Y como juega contra todas las pruebas, pude meter cuatro goles, el siguiente cuatro goles. Y me dijeron, ya, quédate. Y empecé prácticamente de 17 para 18 años. O sea, obviamente es tarde porque no tuve base. No tuve todo lo que era entrenar todos los días. Yo estaba acostumbrado a estar con mis amigos. Pero les dije, hasta acá nomás, muchachos, yo quiero ser futbolista. Tenía muchos amigos que podían jugar, pero no quisieron. Porque la disciplina para jugar al fútbol es bien complicada. Entonces, si no lo haces, chau. Por las condiciones que tú mostraste rápidamente, como te mostraste. ¿Tú crees que si te dedicabas mucho antes, ahora tal vez ya esa barrera de los 150 lo hubieras pasado? Yo creo que si hubiera jugado en 9 de toda la vida, en el 2003 me hubiera quedado, en el 2009 la recontra hubiera pasado. Estoy bien sincero. Porque en el 2012, como te digo, es donde más goles he hecho. En el 2011 hubo unas estadísticas de, si no me equivoco, el 2012 al 2017, 2018 por ahí, 17 creo. O 16, 12, 12, 13, 13, 13, 16. Eran los últimos 5 años los delanteros cuántos goles habían hecho. Y yo creo que era el tercero, el cuarto, por dos goles nomás. O por tres goles, justo los tres penales que había fallado en todo ese momento. Entonces, sí, de hecho que sí, hubiera hecho más. Yo creo que si hubiera jugado más de chico, no sé si me hubiera, no creo aburrido, pero hubiera aprendido un poco más. De repente también a la disciplina que es, me hubiera dedicado mucho más. Yo también hay cosas que uno, no es que se arrepienta, pero hubiera hecho más. Yo, lo que hubiera cambiado en mi vida de chico, cuando empecé ya en primera, es, y dar de consejo obviamente también a todos los chicos cuando recién empiezan, es comer y vivir fútbol todo el día. ¿Entiendes? En la rutina del futbolista, obviamente a todo el mundo le dicen, ah, es dos horas que entrenan y ya. No es dos horas, porque no creen que es prácticamente obligatorio, no salen al contrato, pero es obligatorio hacer la siesta. Me molestaba a mí porque tenía que dormir durante el chico en la tarde. Yo después, no saben que eso es obligatorio prácticamente, pero yo sí puedo dar un consejo de que todo el rato vean fútbol, duerman fútbol, coman fútbol, y ahí se pueden divertir en todo. Y que estudien, sí o sí, o sea, todo el futbolista tiene que terminar de jugar al fútbol con el cartón mínimo de ser entrenado. Para tener algo y poder enseñar, así sea lo mínimo que hayas jugado en fútbol, porque te va a servir. Pero lo que sí es dedicarte al fútbol 100%, porque para que hagas plata, porque al final es tu profesión y lo que necesitas es plata, tienes que ir. Y para irte tienes que ser bueno y estar preparado para lo que viene, porque mentalmente uno tiene que estar preparado para ganar plata, para ganar mucha plata, para no marearte por tener mucha plata, porque no mentamos, te vas a marear y tienes que saber, a menos que haya sido uno que haya tenido plata toda la vida, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, es verdad. Ahora, vamos cerrando, yo te agradezco por todos estos minutos. ¿Nuestro título de entrenador? ¿Estás pensando en eso? ¿Para entrenar después? Estudié un poco, me faltó un año, porque como esa provincia la dejé y es tonto, pero no sé si de mayores, porque hasta que aguantara 20 y tanto, hasta que es bien complicado, y que te entiendan, por eso a veces entiendo a los entrenadores, pero debe ser complicado tener contentos todos. Pero veremos, veremos lo que me da el fútbol cuando vaya terminando, ¿no? Que ya se está terminando igual, ¿no? Sí, tú, tú, ponte en la cabeza, y rapidito, con esto voy cerrando, como si fueras técnico, ¿qué dirías de un futbolista con las características o la personalidad de Carlos Ferejuela? ¿Sí lo aguantarías sin problemas? ¿O tienes cosas que crees por ahí a los técnicos te complicarían? Yo lo hubiera hecho maudear lo antes posible, porque a veces, no es que sea mi carácter, como soy muy impulsivo, digo nomás lo que me parece, trataría de hablar con él y aconsejarlo siempre para que vaya en el mejor camino, porque si tiene ya el temperamento y tiene las ganas de siempre querer ganar, lo puliría en esas cosas, ¿no? Para que se sienta tranquilo, de saber que va a haber momentos en que no va a jugar, porque puede pasar, y también poder estar bien para esos momentos, que son los más complicados para un futbolista. Pero después trataría de ser lo más justo posible, ¿no? Pero no sabemos cómo es, ¿no? Hasta en ese momento. Sí, con estas cortitas cierro, y nuevamente te agradezco, porque para la gente que va a ver esto después, por la hora igual. ¿El mejor técnico que tuviste en tu carrera? Sampaoli. Ni pensarlo, ni pensarlo más. No, no. Fuera de que te diga rápido él, es todo lo que a mí me enseñó él. Él me pulió. Él fue una persona que sí me pulió, que dijo, ah, este tiene condiciones, tiene temperamento. Pero también cuando hueveo, cuando hueveaba, me botaba. Entonces no era que Sampaoli hacía lo que yo quería, al revés. Entonces, bueno, el carácter y todo. Claro. Ahora, no te quiero comprometer con esto. Se las he preguntado a varios, y los que no quieren, pasan. ¿Darías el nombre de tu peor técnico? No, pues. Entonces, yo pregunto esto a raíz que una vez lo vi a Agustín Orión, con su hijo en un vivo, y le preguntaron por su peor técnico, Agustín Orión. Y Agustín Orión dijo quién era su peor técnico. Soltó en ese momento. Y estaba en el que hubiera, creo, todavía. Dijo que era Mario Salas. Te lo digo nomás lo que dijo. No, no, yo le digo. El futbolista que mejor te entendió en la cancha, obviamente un volante debe ser. Yo creo que Carmona. El cabezón. El cabezón. La facilidad. Yo corría nomás. Y yo sabía que le iba a dejar en el lugar donde yo iba a caer. Y me dejaba para definirlo lo mejor posible. Y bueno, y de ahí Tajima. Tajima me comprendí mucho con él, siendo volante o extremo, más que asistidor. Pero me dio, en Cinciano, me dio muchos pases de ola. Y no te voy a decir que no. Mira, el chino Tajima. ¿El defensor más complicado que tuviste? En su momento fue Alberto Rodríguez, cuando era más chico. Hacemos unos partidos bien fuertes, ¿no? Con él. De verdad que sí. Con esta. ¿El sueño que todavía tienes y quisieras cumplir, Carlos? Los goles. Lo que te digo es poder yo hacer tantos goles y despedirme de la mejor manera de primera vez, ¿no? Sí. A lo mejor se puede dar ese tema. Bien, yo te voy dejando algunas palabras para la gente. Yo te digo que más allá, se espera que esto de la segunda se pueda reactivar. Y en Pacas Mario hay mucha ilusión por eso, ¿no? Si se da este tema, si puede darse, si puede llegar, si puede nuevamente juntarse, ¿qué dirías, por ejemplo? ¿Qué le podrías decir a esa gente en Pacas Mario que está un poquito ávida de que vuelva a la segunda y que su equipo pueda ser protagonista? Bueno, la gente que esté tranquila porque los dirigentes, el presidente, como te digo, quieren subir y tienen un buen proyecto que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, yo no me gusta jugar al fútbol por jugarlo, o sea, por no pelear un título o pelear algo. Yo siempre he dicho donde he ido que quiero salir campeón. Ya si en el camino no se da, así sea en primera, en el equipo que esté, siempre pensé eso. Entonces, ahorita estos meses que hemos estado hablando, el presidente quiere eso, quieren subir y yo le digo a la gente para Pacas Mario que se esté tranquila que qué equipo hay que va a ser difícil. No sabemos cómo va a ser porque ya no se va a jugar en un lugar, se va a jugar solamente en Lima. Entonces, no solo va a depender de nosotros, ¿no? O sea, va a depender de todo lo que pase donde juguemos y ahí, ya bien preparados, ahí sí va a ser todos nosotros en la cancha donde son, como dices tú, dos, tres partidos que te ganes, te ponen arriba y ya no te sacan nadie y tienes que estar preparado mentalmente. Así que la gente que se tranquila porque el equipo quiere subir y esperemos que sea así. Bien, te agradezco Carlos, te mando un fuerte abrazo, que todo salga bien y que vuelva el fútbol también en todos los sentidos para la gente que también vive un poquito de eso en general, para el entretenimiento de ellos, por ustedes y creo que en ese sentido se tiene que ver el fútbol como una actividad económica y social más que un deporte en sí. Te mando un fuerte abrazo, ojalá nos encontremos en una cancha nuevamente y me vuelvas a corregir el tema de los partidos y los goles. No, gracias a ti, en verdad, y sí, yo creo que sí porque ya va a faltar poco para llegar a 500 partidos también, entonces, hacemos esa corrección bien, lo buscamos bien y ya los dos podemos quedar bien. Pero no, un gusto para mí conversar contigo y cada vez que te veo conversar siempre de la mejor manera como siempre ha sido en Trujillo, así que esperemos que el próximo año pueda darse para subir como acá en Magia. Te mando un abrazo, cuídate. Cuídate, un abrazo. Ahí estuvimos con Carlitos Orejuela, esperando también como todos, por supuesto, la reactivación del fútbol en lo que respecta a la segunda y que tenga esa posibilidad de afrontar y de cumplir por supuesto los retos. Nos encontramos en otra oportunidad. Chao.